El destacado escritor y dramaturgo gardenense Virgilio Piñera cumpliría en este 2023 110 años. En honor a su natalicio, Danza Espiral presentó una reposición de piezas inspiradas en poemas del autor en el Teatro Sauto, Monumento Nacional de la Ciudad de Matanzas. Esta noche hemos presentado un programa dedicado a la poesía de Virgilio Piñera. Hemos seleccionado cinco poemas, de los cuales hemos hecho recientes coreografías y algunas que ya llevan tiempo en la compañía, como es el caso de Vida de Flora, que se estrenó en 1999. No es la primera puesta en escena que hago de ella, la primera la hice en Pilar del Río hace como dos o tres años atrás, ya después de eso no se había tocado más la obra, hasta este momento que la maestra me comunica la semana pasada, de que no crees, que tú crees, vamos a poner la obra Vida de Flora, te parece bien, y le dije perfecto, a mí me encanta el personaje. El espectáculo contó con las actuaciones de todos los bailarines de la compañía en los distintos momentos de la noche. El primer bailarín de la compañía, Enrique Ley Babrines, interpretó la pieza Un hombre es así, inspirada en el poema homónimo de Piñera. La noche de hoy tuve la oportunidad de interpretar Un hombre es así, es basado sobre el poema homónimo de Vigilio Piñera, y nada, trata sobre la dureza y a la vez la parte también femenina que puede tener un hombre, por muy rudo que se vea. Con diseño original del ya fallecido artista visual matancero, Rolando Esteves Jordán, la puesta en escena combinó diversos estilos musicales entre la clásica y popular bailable. Esto hace que la dinámica de la misma obra está llevada por esa selección musical, por la variedad de los géneros y los ritmos, y eso hace que el interés en el público se mantenga vivo durante toda la función. Estoy fascinada como la maestra logró imbricar diferentes fragmentos musicales de obras diversas, y sin embargo todas se engarzan, se vinculan y se recontextualizan en esta obra, de una manera que uno disfruta muchísimo. Durante la presentación, Danza Espiral informó al público matancero sobre su próxima puesta en escena, Aire Frío, también inspirada en un texto homónimo de Piñera. Daniela Pujol Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.